Hola, ¿qué tal? Una semana más, un nuevo vídeo de Negras Flor Premium y hoy, tal y como te había dicho ya la semana pasada y llevo repitiéndote hasta la saciedad en las redes sociales, ¿qué te voy a contar? Te voy a contar mis impresiones sobre mi viaje a Colombia. Ay, así lo puedo resumir. ¡Gracias!